Tres veces a la semana hacía cruz, de un kilómetro, hice cerca de 15 kilómetros con la cruz, corriendo 40 vías, 4 kilómetros, 160 kilómetros. Desde el primer minuto de entrenamiento, Eder luchó con sus huesos, articulaciones, músculos, con sus entrañas, para acercarse al tormento de la carne de Cristo. No quería solo representarlo, quería vivirlo. Con 43 días de preparación física, se levanta el Viernes Santo en Iztapalapa, que inician penumbras. Me he dormido casi, me levanté, llegué, me persiguí con el señor, con la imagen que tenía del señor en la cuevita aquí en la casa de los ensayos. Espero que la resistencia física que adquirí sea la suficiente. Entre sus acompañantes al Calvario, junto a pequeños y amenazantes soldados romanos, sale del calabozo e inicia el viacrucis. Lo oprimen la multitud y los vientos con que sus verdugos lo intimidan. Su entrenador, este pugilista, será su brújula. Yo iba a un ladito, entonces yo le iba gritando, vamos bien, y que él estuviera con la columna derecha, cargara bien el peso y no se fuese a lastimar. No siempre hay defensa ante un sol del desierto. El clima no te lo salva a nadie, ¿no? Contra los infartos de calor, la guerra la emprende en ella y 200 médicos. Son 100, 110 kilos de peso en la espalda. Para esa carga monumental, en un clima salvaje apresta sus defensas. Baumanómetros, estetoscopios, lámparas, glucómetros, inmunizaciones, sueros, analgésicos. 2 PM. Muy cerca, el peor riesgo. Samuel Belivet le niega agua a Cristo y la cruz está por desplomarse en el Dios de los cristianos. Lo más difícil siempre era la tercera caída. Se tenía que levantar prácticamente como en una lagartija con más de 100 kilos encima. La cruz cae sobre mí. Me empecé a sofocar un poco. Traté de tranquilizarme para poder levantarla. Yo esperaba eso, que él dijera, ¿sabes qué? Ya no puedo. No flaqueó, ¿eh? Ya cuando la logré levantar, me tranquilicé. Cuando vi que se levantó sin problema, entonces dije, estamos de al otro lado. La preparación física le metimos demasiado a la cruz para llegar al cine este día. Él me lo dijo, quiero meterle más intensidad a la cruz para que tuya que sobrado ese día. Eder, el cristo deportista, se alzó en la cruz, su penúltimo destino. Porque el último es la vuelta a casa. Romeritos, tortillas, agua de jamaica, amigos, abrazos y el llanto de quienes más lo quieren. Misión cumplida. Gracias. 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 Gracias.